Gracias al presidente municipal Manuel Rosendo Pelayo y de la presidenta del DIF de esta ciudad, Petra Rosendo Pelayo, se llevó a cabo el gran espectáculo de luchas libres de la AAA, con la finalidad de festejar a los niños de su municipio por el Día de Reyes, donde más de 10.000 asistentes, en su mayoría niños, disfrutaron de estos combates con sus luchadores favoritos. La Secta, El Tejano, Cibernético, Drago, La Parca y Superchendo, entre otros, pintaron en las caritas de los niños una gran sonrisa con un espectáculo de primera, donde el frío y la llovizna no fue impedimento para que pudieran disfrutar del desfile por las principales calles de esta ciudad, para que después de Aurelio Vallados albergara a más de 10.000 asistentes. Los luchadores como Octagoncito, La Parca y El Cibernético fueron los más aplaudidos esta noche por la afición, donde los niños y adultos pudieron tomarse la foto del recuerdo con estas estrellas de la lucha libre. Sin duda, otro acierto por parte de la administración que encabeza Manuel Rosendo Pelayo al brindarles por tercera ocasión a los niños de San Andrés Tuxla este show de luchas libres que ya se han vuelto las preferidas de todos los sanandrescanos. Con imágenes de Vicente Ocelot, Berenice Tepach, en los Tuxlas Noticias. ¡Gracias!